La mano por arriba Escucha bro, la verdad que estás del lado A mi tú no me ganas porque eres un retrasado En letras yo ya soy un buen letrado Tú eres el infinity, haz con honor a tu oso y ponte tu fado Y me lo entiendes, los ritmos son el rap Uno con toda la gente, esto sigue en flow, tú lo entiendes Vamos a mandar a cantar, me hace despojo de paciente La gente que te puede reventar, que puede tapear y que sabe mucho que va A la de un hermano te ha copido un gas y pigar Pero mirando las pruebas que yo he visto en la ciudad ¿Lo ves? Y así yo lo suelto chaval Hoy yo tengo rimas y le puedo reventar El sol está muy gordo, la puedes agotar Pero el criterio solo ayuno y mi excisión puede alcanzar Y esa es una mierda de tragada Pero escúchame camarada porque yo soy un cabrón No hay clase de pull en este año campeón Y aunque tu puta madre esté dentro de la organización Es lo que hay, puro que soy sad Yo me pongo el alto, de lado pongo a pongo Te consumo el cuerpo, no me chablo Yo te gordo, que te parto en el reino Por eso lo puedo hacer, porque si soy campeón Yo no veo mejor que nada en la competición Y tú no estás porque no existen grúas de esa dimensión No es que yo me cago en Dios mis vanas Por eso es normal que esta rima sí que es lógica Si saltas de pavo a hacer una crónica De cómo estás de plata para dar las placas tectónicas Placa, 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 placa Hoy escucha retrasado Habla de placas, este jodido cabrón Yo te vendo una pero solo a 50 pavos Y ahora mira, viene Oyea Eso está, como ya se deletrea Yo no las placas tectónicas, o sea Que tu puta cara hoy esté en medio de mi pangera No vamos a placa, por eso es de biciclete No vamos a placa, por eso no tiene mente Va por año hermano, vacilado en su bóbus Con el interés no decir con el cuerpo a un diplodobus No lo tienen, mira brother Y eso es lo que pasa, pero bueno saber más Pero bueno saber que la diferencia se contraste Él habla de placa, si te caes, le placa a ti Ey hermano, escucha más pin Porque estoy en el pin, esto va a decir Paco, el iswitón, este pedazo de pin Que se parte con hombres y mujeres se roba por Madrid Imagín, huarachín, ellos ya Dicen dónde está el spin Se le pongo clarita, a él es casi 23 Y es muy subnormal Llaman a su madre para que le compren roja en el primal Esto es la primal, y eso es lo que le duele Que esto es el iswitón, y eso sí que te duele Tú sí que eres como Torchy, pero eres el único capaz de ir a la tele Para ser ridículo en la tele No sé si lo pierdes bro, y eso es lo que pasa Que son dos, pero bueno saber puto chaval Si querés te lo explico, porque cuál es felicidad Y para que gane el favorito, pues me la quería costar ¡R capitaliza de la tele ¡Rini! ¡Rini, K's! Po! 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 ¡Risa! A ver el sojurador Vení en el . Fajiera, porque estoy imagina letting go ¡'M對Р! ¡Vamos! ¡Tres! ¡Vamos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Cierto! ¡Renquidita! ¡Ah! ¡Será que Madrid! ¡Que se convirtió todo! ¡Dirruido ahí para esto!